¿Qué es lo que ha pasado? Es importante, sí. Pero bueno, lo que hay. Así estamos. Llevamos ya un mes en esas condiciones y bueno, se juntan las dos las sanciones también de Fran y Alain, la enfermedad de Amin, de Adrián, no sé. Como podamos saldremos a hacer un buen partido y un buen equipo e intentar quedarnos con los tres puntos. ¿Se sabe qué le pasa a Chico y a casa? Molestias, molestias musculares, jugadores ya con una edad, que esas molestias hay que tener cuidado y Javi lleva, yo creo que Javi lleva todo el año igual. Entonces no es un problema de ahora, Javi ha salido, las sensaciones son buenas y el lunes, el domingo ya terminó el partido tocadito y bueno, parece que va a tener que parar. Y Chico pues ahí anda igual, lleva con molestias desde que llegó y lo mismo, no son roturas fibrilares como zafra de un mes, mes y medio, dos meses, pero son molestias. Son jugadores ya con una edad que hay que tener mucho cuidado y es lo único que os puedo decir, yo no soy doctor, yo lo único que sé es que no los puedo utilizar, es lo que me preocupa y lo que hay. Son problemas, Javi lleva todo el año, nunca se supo un poquito de dónde venía el problema, le ha condicionado muchísimo. Lo cierto es que Javi conmigo lleva dos partidos y son seis puntos, yo creo que con eso, y no hay casualidades en la vida, en el fútbol. Me imagino que Adry y Amin con las dos semanas que tienen no han podido entrar y tampoco van a poder jugar. Vamos a intentar, no tenemos sustituto de Adry y de momento no hay un pivote defensivo, entonces vamos a intentar tenerlos. A mí lo mismo, Adry ya empezó ayer, fue al gimnasio, hizo carrera, hizo todo y bueno, vamos a intentar, vamos a ver cómo nos apañamos para poder utilizar a los dos. Las bajas de Fran y de Alain, de Zafra y de Antonio más. Estos dos, pues lógicamente son casi ocho jugadores titulares. Entonces, bueno, tenemos que intentar recuperar, por lo menos uno, intentar recuperar a Adry, si puede ser, si no puede ser, pues nada. Buscaremos la manera de poner otro pivote ahí, a ver cómo nos sale. No hay semana perfecta, después de un triunfo real. No, pero bueno, bueno, lo que hay, partido es, partido nueve puntos, un partido que nos dispara, si ganamos vamos a hacer nueve puntos seguidos y volvemos a jugar en casa. Entonces, bueno, yo creo que es un partido clave para meterse arriba. La pena es no poder tener el equipo para poder competirlo. Pero bueno, vamos a competirlo bien, seguro, seguro. Vemos que salgan los chicos jóvenes, los chavalitos que salgan, vamos a salir a competir a muerte y nos va a faltar posiblemente gente importante, pero bueno, ya repito que así llevamos tiempo también. Y es complicado, ¿no? El día de Lucena lo mismo, sales de aquí pensando que tienes tu equipo, llegas a Coria, no puedes poner a los dos titulares, a los dos delanteros titulares, fuera a los dos. Bueno, pues así llevas un mes prácticamente, entonces ya estoy acostumbrado, tampoco me condiciona. Paseo, luego los palos van para mí, claro, que no os dais a mí. Complicado. Allí ganaron 3-0 la primera parte, hay mucha rivalidad por muchas cosas. Es complicado, como todos. Aquí vienen todos a muerte, a hacer su partido. Bueno, para nosotros es un partido vital, vital para meternos arriba realmente y poder afrontar ahí los 12, 14 últimos partidos muy bien situados, que es lo que creo que tenemos que estar. Ahora no tenemos que estar, tenemos que colocarnos y morir ahí en esos tres últimos meses de competición, ¿no? Entonces es un partido vital, venimos de ganar fuera, vamos a volver a ganar fuera sin jugar y repetimos en casa. Entonces creo que el partido es vital para meterse de verdad en la pelea. ¿Tiene alguna opinión sobre lo que pasó ayer en el entrenamiento? No, cada uno... no sé lo que me dices. ¿Sí, sobre la grabación? Bueno, yo no lo haría. Yo creo que los deportistas tenemos que tener unos valores diferentes, ¿no? Pero bueno, yo respeto a cada uno, cada uno que haga lo que cree conveniente. Yo no lo haría. A mí me han enseñado a moverme en otros valores. Creo que los deportistas tenemos que en el campo no dar nada al rival, nada, intentar ganarlo y asfixiarlo y machacarlo, pero fuera del campo yo creo que todos somos deportistas, ¿no? Yo creo que se está perdiendo eso, ¿no? Es un poco triste. Estar entrenando y ver a una persona detrás de una cortina con un teléfono un poco en tercera división. Yo creo que es un poco feo. Y una persona que es de aquí, que ha jugado aquí, que va a jugar al partido, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco feo, ¿no? Pero bueno, yo creo que él cuando llega a casa se habrá dado cuenta que se ha equivocado. Es mi opinión. Yo desde aquí se lo digo. Yo creo que se ha equivocado. Creo que los deportistas tenemos que movernos en otros valores. Y aparte ya se lo dije. Yo se lo dije a ellos. Que si sentase, ya sabe que está grabando, que se siente cómodo y que lo grabe bien. Si tampoco va... El fútbol está todo inventado. No estaba haciendo ninguna sesión de... Viene un entrenamiento en el que me falta la mitad del equipo. O sea que tampoco... Estábamos haciendo cosas, estábamos trabajando, pero no vas a sacar nada. Yo creo que al final, si lo piensas bien, creo que sobra. Porque al final, en el partido, en pretemporada, se quiso agarrar un partido allí y no se dejó agarrar el partido, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas sobran, ¿no? Entonces, lo que no te gusta que te hagan, no lo hagas tú tampoco, ¿no? Pero bueno, a mí, por lo menos, no me condiciona nada ni me preocupa nada que me haya grabado el entrenamiento. ¿El anexo? ¿Te condicionas o sea? Bueno, me estoy contento porque ya se empezó a poner el anexo en condiciones y necesitamos el anexo para esas 12 últimas jornadas que nos vamos a jugar a la vida. Necesitamos el anexo en condiciones. Ahora sabemos que este mes vamos a tener que lidiar de un lado para otro. Pues bueno, lo tendremos que hacer, no hay problema. Pero era importantísimo poner el campo en condiciones y cuanto antes mejor. Entonces, bueno, ya empezaron esta semana, fantástico. Y yo a ver si, me imagino que esas 3-4 semanas vamos a tener que estar así. Yo creo que para marzo tendremos el campo fantástico para poder darle muchísima calidad al entrenamiento. Es muy importante que el campo de entrenamiento esté bien, muy, muy, muy importante. Casi tanto como que juegue Chico o Casares o toda esta gente. Casi tanto, no tanto a lo mejor, pero casi tanto. Porque son muchas horas y el equipo pierde muchísimo a cada día. El equipo nota muchísimo cuando entrena en Chapín. Lo nota muchísimo, muchísimo. A cuando no puede entrenar, cuando no... Lo nota muchísimo. Entonces, bueno, es muy, muy importante el poder tenerlo. Y bueno, en eso estoy muy contento que hayan empezado ya y que lo hagan lo antes posible, evidentemente. Pero que lo hagan bien. Aunque tengamos que estar una semana más, pero que el campo nos quede perfecto para poder trabajar. Gracias. 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 Gracias.